Hola, ¿qué tal? La revista del Congreso Siglo XXI les deja las 5 noticias regionales más importantes de la semana. Andina. Cerca de 3.000 familias han sido afectadas por las lluvias en Norte de Santander. La Consejería para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta 335 casos de familias evacuadas y 2.316 viviendas afectadas. Desde la dependencia departamental se destinaron cerca de 1.200 millones de pesos para apoyar a las alcaldías en la rehabilitación de la malla vial. Orinoquía. Un duro golpe al tráfico de superfacientes propinó el Departamento de Policía de Arauca con su personal de la estación de Cúbará en Boyacá. Seccionales de Inteligencia, Investigación Criminal y GAULA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional al incautar 147 kilos de clorhidrato, de cocaína y capturar a los dos ciudadanos que lo transportaron. Caribe. Las constantes lluvias han hecho que el río Magdalena en Barranca Bermeja llegue a los 4.40 metros. Este hecho provocó que las autoridades declararan alerta naranja en toda la ciudad por posibles desbordamientos. La secretaria de Medio Ambiente, Laura Herrera, indicó que las zonas de especial atención son las que están en las riberas y los asentamientos que aumentan en las orillas del río. Amazonía. En la vereda cristalina de Los Hadas fue instalado recientemente un centro de salud de telemedicina cuyo propósito es facilitar el acceso a servicios médicos para cerca de 1.200 personas que habitan en las 25 veredas aledañas a este sector, en límites entre Caquetá y Meta. De acuerdo con el gerente del Hospital de San Rafael de San Vicente del Caguán, Mario Posada, la estrategia se logró gracias al trabajo articulado entre la institución, la Secretaría de Salud de Caquetá y el Consejo Noruego para Refugiados. Pacífico. Diversas organizaciones que velan por los derechos humanos en Colombia alertaron sobre el difícil y desalentador panorama que se vive en la costa pacífica nariñense por la violación de los derechos humanos. Recientemente asesinaron a Eibar Angulo Segura, situación que generó conmoción e indignación en el Consejo Comunitario de Tumaco. A raíz de este crimen, las organizaciones en pro de los derechos humanos exhortan no solo al gobierno nacional, sino también a organismos internacionales para que fijen su mirada en Nariño e investiguen lo antes posible. Estas fueron las cinco noticias regionales más importantes de la semana. Los invito a que sigan conectados con nosotros el próximo fin de semana para seguir informados. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Revista El Congreso, en Twitter como arrobaelcongreso y en Instagram como revista-elcongreso. ¡Hasta la próxima!